¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en un Minuto. Esta noche desde las 20 no te podés perder una nueva entrega de firma y aclaración, el programa de Ricardo Bustos en Red 43. En esta ocasión una entrevista imperdible junto a Pedro Schmolz. Información deportiva, Transporte Rolando es el nuevo campeón de la división de honor. Lo hizo luego de vencer por penales a Transporte UENU después de igualar 4 a 4. El gobernador de la provincia del Chubut, Mario Das Neves, aseguró el pago de sueldo y aguinaldo de fin de año. Lo hizo luego de presidir una entrega de viviendas en la localidad de Trelew. Para esta jornada se esperan lluvias y una temperatura máxima de 9 grados. Toda esta información la encontrás en red43.com.ar, la verdad donde estés todo el tiempo. Buenos días.